Y sin duda, en un día emblemático para los argentinos, un nuevo aniversario, el 35 aniversario de la recuperación de la democracia, en este caso coincidente con la declaración de derechos humanos, que aquí por ley instituye el premio Amanda Mayor de Pierrola, y que en esta oportunidad ha recaído en dos personas muy reconocidas, muy apreciadas y muy respetadas en defensa de derechos humanos. El caso de Juan Chico, en su trabajo permanente de visibilización de la problemática aborigen, de la matanza indígena a lo largo de los años, de hecho en este momento está restituyendo restos exhibidos en el Museo de la Plata de dirigentes indígenas asesinados entre 1880 y 1890, pero que también trabajó en la generación de conciencia de la presencia de indígenas muertos en defensa de Malvinas, y a su vez en la reivindicación de su lengua, porque todos sus escritos son traducidos en lenguacón, o en realidad hechos en lenguacón y traducidos al castellano. Y por otro lado a Pitu Lestani, una mujer que tuvo convicciones en la defensa de lo que creía debía ser sujeto de derechos, que eran los sectores más vulnerables, que incluso le generó inconvenientes para poder tener su título de arquitecta, y que sin embargo nunca decayó. Fue una permanente defensora y estuvo siempre presente en cada una de las acciones que hubo para defender los derechos humanos. Bueno, hoy sea post-mortem, sea este reconocimiento justo, y que como decía hoy, debe servir para la toma de conciencia de las actuales generaciones y de las que vienen.